Katy Perry se comprometió durante su romántico fin de año en la India. Bienvenidos al Chismómetro del Día. Tan solo cuatro meses después de comenzar con su relación, la cantante americana Katy Perry y el cómico británico Ruschel Brand han decidido dar el siguiente paso. Aprovechando la escapada a la India con la que Ruschel sorprendió a Katy Perry para recibir el nuevo año, este le pidió matrimonio al artista, quien aceptó encantada. Amigos cercanos de la pareja aseguran que el enlace podría celebrarse durante los próximos seis meses. Durante su estancia en la India, la pareja se vistió con un traje típico indio para formar parte de una ceremonia y recibir una bendición a los pies de la montaña en la ciudad de Haipur, justo antes de la medianoche, el 31 de diciembre. Pero Ruschel también quiso comprometerse conforme a la tradición occidental, pidiendo la mano de Katy Perry con un increíble anillo de Cartier. Te intereses aquí en el Chismómetro de Sagitario TV. ¡Gracias!